hola amigos bienvenidos vamos a compartir amigos un poco más de los warship con la cuenta de angélica que estamos en rango 19 dando batallas con fusileros y viejos copié el diseño al mismo que tengo con mi cuenta principal así que no tendríamos que tener ningún tipo de inconvenientes en llegar a liga de diamante también con la cuenta de ansio gay como pueden ver el diseño está calcado a mi cuenta principal ya estamos cerca de llegar a rango 20 así que vamos a compartir ataques que tengo las tropas llenitas para gastarlo todo también amigos primero que nada saludar como siempre saludos a los miembros del canal a los miembros exclusivos y a nuestro patrocinador el amigo vicente bien acá tenemos un diseño un poco diferente pero el ataque amigos siempre es el mismo si el ataque ya se los recomendé hace tres días que le vengo recomendando cómo atacar entren todo por parte izquierda es mucho más fácil mucho más rápido en este caso hay que soltar dos viejos por la parte izquierda ya que ha colocado una sala bien por la izquierda también pero el ataque amigos la estrategia ataque siempre la misma vamos limpiando bombas del fondo del camino que nos van a fastidiar un poco más que nada las minas aturdidoras nada más el resto minas boom y minas comunes la verdad que mucho no importan porque los viejos van a aguantar y aparte los fusileros como van al frente siempre se las terminan comiendo vamos a tirar esa bengala para la parte izquierda y aquí amigos ya tiramos bengala hasta el fondo al lado del lanzallamas y aceleramos con la borda brick vamos a toda velocidad a limpiar las alas del fondo choqueamos ahí lanzallamas obviamente y choqueamos termotanque perfecto aceleramos y bueno la meta que está abajo también está disparando a tope lo vamos a choquear choqueamos una vez más termotanque perfecto y aceleramos otra vez con la gorda brick bueno la verdad que murieron muchísimos viejos aquí se me hizo lenteja el ataque no salió el termotanque vamos no tengo encima energía para acelerar vamos encima los viejos se me van para abajo los viejos no está viejos son zarpados se van para abajo tienen la sala de máquina enfrente y se van para abajo no hay que ser pavos ahí no sé que no sé si eso es un error del juego un bug de los viejos o los viejos son así medio medio de lo mío medio medio ciego nada bueno pero por suerte me tocó un chino no es chino no sé qué jugadores pero éste es remando peor peor que yo porque el mío de mi ataque fue fatal pero más que nada culpa de los viejos pero el tiempo que hizo fue horrible y el rival este peor bueno bien ya estamos amigos cerca de llegar rango 20 tenemos aquí un cofre perfecto lo que vamos a hacer amigos el día de hoy es tirarnos por lo que sería el lanzacohetes sí porque para divulgar mira pun igual me falta pero el día de amigos quiero tirarme por los lanzacohetes con esta cuenta estoy pensando primero lo voy a probar con la cuenta de angie y si funciona lo voy a probar con mi cuenta principal a ver qué onda lo lanzacohetes y vale la pena maxi arlos o no bien vamos otra vez separamos tropas un poco por derecho un poco por izquierda ya saben que entrar por izquierda es mucho más recomendable que por derecha yo lo veo mejor y más rápido así que aprovechamos bien una vez que caiga la sala de aquí abajo ya tiramos rápido bengala para la sala de en medio de arriba y tenemos que controlar la salud listo vamos tiramos bengala a la sala de en medio de arriba aquí soqueamos metras y cuando lo viejo lo tengo más cerca activamos la vida de la gorda bric y aquí empezamos a acelerar la limpieza una vez que no tenemos la sala de máquina es otra vez bengala un poquito más adelante donde estén las demás y soqueamos allí en la defensa que están ahí volvemos a acelerar con gorda bric y terminamos de hacer limpieza si hace falta volvemos a coger ahí el termotanque para que los viejos apresuren a destruir esta sala de máquina y de aquí destrozamos tiempo final dos minutos 50 segundos vamos a ver el ataque el rival y a ver qué onda también amigos el día de hacer la verdad que el directo el internet está fatal no se pudo terminar de transmitir correctamente como siempre se me cortó se cayó el internet prácticamente porque cuando controlé el internet que tenía en casa los megas que tenía de bajar y subida de subida solamente me estaban llegando dos megas a mi casa entonces imposible transmitir correctamente bueno si se podía transmitir en 480 pero ahora que transmitir en 480p la verdad que no me gusta porque se ve medio borroso ya la verdad que no me gusta si transmito me gusta ahora solamente transmitir en 720p y nada más si no se puede bueno lo dejamos para hoy ojalá que el día de hoy el internet funcione bien en casa a la tarde noche que es horario me gusta hacer los directos ojalá que el internet funcione bien y qué y que hoy a la noche podamos transmitir en vivo un poco igual bueno diseño igual que la anterior amigos el ataque es el mismo la verdad que hay muchos amigos que me estaban preguntando si la artillería valía la pena y la sería se la puede usar al máximo mejor y eso es la verdad que ya depende de ustedes como ataquen yo la verdad la artillería la verdad que a mí no me hizo falta con mi cuenta principal puede llegar a diamante sin problemas lo que sí tuve que reforzar mucho el diseño porque la verdad que tenía el diseño pelado sin defensa sin cañones sin minas y gracias a eso puede llegar al diamante reforzando diseño obviamente siempre mejorando también la estrategia de ataque si tiene que ir acompañado la defensa con el buen ataque bueno desde que encontré este diseño obviamente que en mi cuenta principal encontré primero el diseño este lo armé primero ahora lo copie con la cuenta de angie y el diseño la verdad que funciona bastante bien se aguanta muy buen tiempo así que es cuestión de que nosotros ataquemos bien y listo ya tenemos las batallas ganadas vamos a ver cuánto error remato 2 minutos 50 2 49 bueno aquí vamos a ver cuánto hizo rival puede ser que haya hecho 251 perfecto menos mucho menos 243 pensé que me iba a ganar este pero no encima era un chino y listo y ya vamos con racha racha por tres así que aquí vamos perfecto vamos subiendo llegamos al rango 20 tenemos nuestro nuevo cofre de regalo vamos a seguir batallando porque tengo todas las tropas cargadas así que todavía alcanza para seguir atacando tenemos amigos doble cofre perfecto vamos como una racha en la cuenta de angie como les decía puedo desbloquear obviamente minas y otras cosas pero amigos me voy a ir por los lanzacohetes quiero probarlos porque con cuenta principal no sé si te colocar primero las lanzacohetes o tirarme primero por la quinta sala de máquina así que quiero sacarme esa duda para saber si los lanzacohetes realmente ayudan mucho en el diseño no así que bueno también hay muchos amigos que me están preguntando por los lanzacohetes así que lo vamos a probar lo vamos a testear con la cuenta de angie en el siguiente cofre que saque ya puedo colocar lanzacohetes no sé cuánto sale tampoco en maxiarlos pero vamos a probarlo en 6 horas tengo un cofre disponible pero obviamente si seguimos batallando ahora mismo y llegamos ahora a diamante con ese cofre extra en diamante ya me tendría que alcanzar tranquilamente para colocarme los lanzacohetes así que vamos a seguir compartiendo ataques todavía me queda tropa no me queda mucha tropa pero me queda la mitad más o menos así que vamos a ver hasta dónde podemos subir ahora bien este diseño bueno no es igual a los anteriores pero el ataque que vamos a hacer amigos es igual a los anteriores así que vamos bajando por la parte de abajo una lanchita de fusileros el resto puro viejo por la parte izquierda vamos sacando la lancha de fusileros que me queda y también tiramos por la parte izquierda la gorda brick y empezamos a la limpieza vamos quitando las minas el remate final perfecto y preparamos amigos bengala tiramos ya bengala a la parte izquierda cuidado porque aquí hay mucha metra y hay que tirar dos shock aquí a la metra más que nada y aceleramos ya con la gorda brick y empezamos a hacer toda la limpieza cuidado los cañones voy a llegar otra vez ahí porque le están mirando mal a la gorda me la van a reventar bueno seguimos acelerando con la gorda brick tiramos la bengala un poquito más adelante para que las tropas se acomoden ahí yo que a mostrar motanque también vamos a tirar las tropas un poquito más adelante perfecto amigos vamos a rematar ya la última sala de máquina los fusileros me ayudaron ahí a quemar la sala de abajo así que bestial bestial 251 buen tiempo ya para los diseños maxiados que estamos viendo el 251 está re bien vamos a ver el rival qué tal le va el rival también amigos está haciendo el mismo ataque entró por el mismo costado le quedan tres minutos puede ser que lo haga más rápido 255 252 le quedan 51 50 bien 50 un segundito de diferencia amigos y por eso nos llevamos la victoria pero como pueden ver el rival hizo el mismo ataque que hice yo el mismo ataque la misma estrategia hay muchos chinos que se están avivando y me están copiando la estrategia no creo que me copian la estrategia pero chinos también están casi atacando de la misma manera ya se dieron cuenta de que por parte izquierda también se entra mucho más fácil bien estamos ya amigos bajo de mi cuenta principal aquí en argentina en mis dos cuentas están arriba así que vamos a ver si podemos alcanzar a mi cuenta principal otra vez vamos en busca de sienta rival hoy a la noche amigos como les dije bueno no noche tarde hoy a la tarde noche voy a intentar hacer el directo de warship ok así que no se lo pierdan voy a estar haciendo directo con esta cuenta de ansi y con mi cuenta principal vamos otro diseño amigos igual desembarcamos por parte derecha en este caso tiro dos viejos por parte izquierda ya que ha dejado mucha defensa en la entrada y hay que limpiar los rápidos y que tiro dos lanchas vamos limpiando las minas del camino más que nada es a donde hay muchas minas amontonadas ahí es donde tenemos que limpiar perfecto apenas caigan las dos alas de máquina ya tiramos bengala para arriba atentos porque si demoramos mucho ya perdimos tiempo vamos rápido llamamos bengala para arriba perfecto justito la bengala cuidado aquí que están las metras y las llamas así que aquí hay que yo guía aceleramos con la gorda brick para limpiar rápido y preparamos la bengala porque ahora nos vamos un poco más adelante y volvemos a acelerar con gorda brick vamos más adelante yo que vamos aquí metra y yo que vamos termotanque y aceleramos con la gorda brick nuevamente y terminamos de limpiar todo el diseño volvemos a soquear termotanque y aceleramos con la gorda brick otra vez y listo amigos 2 minutos 52 segundos muy buen tiempo vamos a ver qué tal le va al rival 250 le queda 48 47 si como pueden ver también en el remate lo hizo parecido al mío sí pero bueno le ha costado más tiempo bueno pero ya la mayoría está empezando a atacar casi igual que yo la misma estrategia pero todavía no le han pulido bien el ataque así que por eso tengo una ventajita de algunos segundos hay algunos no han terminado de pulir bien su ataque y le falla al final vamos en busca del siguiente rival vamos con buena racha amigos puede ser que lleguemos al diamante vamos diseño bueno parecido al resto el ataque es el mismo lo vamos a aplicar con todos los diseños el mismo ataque así que para presten atención traten después de copiar los ataques como los hago yo y les aseguro que van a sacar una buena victoria vamos limpiando minas del camino siempre hace siempre hago lo mismo siempre mismo ataque estrategia funciona bastante bien vamos una vez que caigan las dos alas de aquí abajo venga la rápida hora a la sala del medio cuando ya estén llegando las tropas tiramos un shock ahí al medio donde está la la metri lanzada más de paso que vamos también la torreta cimo y aceleramos con la gorda para la limpieza una vez que re bien reventemos esta sala de máquina es vengala más adelante bueno también tenemos que tirar esa torreta cimo ahora si venga la más adelante choqueamos termo tanque y la meta que están por ahí cerca perfecto y con la gorda bric la gorda que nos obedece vengala vamos a tirar otra vengala la gorda vic se me quedó atrás la gorda como me jodió el ataque como mejor el ataque y vamos con muy buen tiempo y aceleramos nuevamente con la gorda bric y rematamos 248 la hora se me quedó muy abajo se me dio atrás y hay que volver a tirar bengala porque a veces la gorda se queda colgada se queda clavada con se queda clavada abajo entonces hay que volverla a traer con otra vengala así que tengan tengan cuidado presten atención porque a veces la gorda es traidora y se queda atrás bien otra victoria amigos perfecto vamos con buena racha 55 puntos estamos a dos batallas dos batallas de llegar a liga diamante ok vamos a ver si podemos conseguir esta estas dos victorias por ahora la verdad que los rivales que me han tocado no tiene muy claro cómo atacar así que estoy ganando por una buena diferencia de tiempo bueno el diseño como pueden ver parecido a los anteriores pero este tiene rayo láser hay algunos que se están poniendo el gancho cualquier lado defensa la verdad que no sirve si no tiene el daño aumentado de estructuras el rayo láser no sirve de nada y el gancho el gancho solamente te roba tropas así que tampoco es mucha mucha defensa lo que sí puede ser que nos ayude mucho es el lanzacohetes el lanzacohetes puede ser que ayude no a destruir tropas sino que ayudarnos a ganar tiempo porque se puede colocar cuatro lanzacohetes cuando ya los tengamos al máximo nivel y los lanzacohetes tienen bastante salud entonces al tener tanta salud va a hacer que el rival pierda más tiempo todavía entonces ahí es donde nos va a ayudar lanzacohetes porque a destruir tropas va a estar difícil ya que los fusileros se vuelven a regenerar entonces por lo menos nos van a hacer ganar más tiempo extra venga la para adelante y soqueamos aquí termotanque perfecto y aceleramos nuevamente con la gorda brick perfecto volvemos a salir con la gorda brick seguimos acelerando para que el ataque sea rápido perfecto rematamos a tiempo final dos minutos 50 segundos casi todos los ataques se puede sacar este tiempo entrando por la parte izquierda no es rival va 251 ya está ya ganamos 247 dando 46 bueno amigos perfecto seguimos con esta muy buena racha ya estamos a una batalla entonces de llegar al diamante cuántos puntos 14 puntos si estamos amigos a una batalla estamos en racha así que saco más de más de 10 puntos seguro entonces estamos a una batalla vamos y a ver qué pasa si llegó al diamante alcanzó a mi cuenta principal ahora mismo la verdad que increíble amigos porque obviamente como estoy avanzando más rápido con mi cuenta principal la cuenta de ansi es como que ya me lo sé de memoria casi lo que tengo que hacer entonces con la cuenta ansi voy pegadito a mi cuenta principal ya vamos de las dos las dos cuentas al mismo tiempo así que bestial ya saben que la meta de cada temporada en esta cuenta de ansi es llegar al diamante y ya está con la cuenta de ansi obviamente no voy a pelear por el legendario porque es una cuenta pequeña que no voy a poder desbloquear todas las alas de máquina entonces imposible dar pelea por un legendario a estas cuentas de años siempre la dejó en diamante nada más pero me gustaría con la cuenta de ansi llevarla me gustaría llevarla a rango 22 pero la verdad que ya con llegar al diamante ya está pero en esta temporada lo voy a intentar subir un poquito más al rango 22 a ver si lo puedo subir al rango 22 voy a desbloquear lo que sería lanzacohetes voy a maximizar lanzacohetes y a ver qué onda bien encima amigos rival diamante si rival diamante como pueden ver diseño pareció a lo que venimos viendo vamos arrancando el mismo ataque tiramos los viejos por abajo un viejo por la parte izquierda porque hay un lanzallamas así que hay que bajarlo tiramos por izquierda también fusileros y la gorda brick también por la parte izquierda vamos limpiando las minas del camino minas aturdidoras más que nada que son las que más molestan perfecto bien una vez que caiga la sala de abajo bengala hacia arriba bien acá preparamos los shock para las metras y lanzallamas bien aceleramos ya con la gorda brick y empezamos a limpiarnos todo aquí vamos a tirar la bengala un poquito más adelante para que las para que los viejos limpien las dos salas de máquina desde el medio ok no vamos a tirar bengala para adelante sino para el medio bengala un poquito para el medio medio de las dos salas de máquina shockamos las llamas perfecto y aceleramos con la gorda brick colocando los viejos aquí al medio van a limpiar las dos salas de máquina al mismo tiempo solamente tenemos que acelerar aquí con energía que vamos juntando aceleramos perfecto amigos y de aquí rematamos 2 minutos 49 segundos tiempo final a este jugador de diamante vamos a ver cómo está atacando 2.56 le quedan y todavía le falta la sala de la parte de abajo perfecto 2.50 2.49 y bueno listo amigos este rival atacó bien pero la sala de abajo le fallaron porque seguro que tenía algunos fusileros y no pudo hacer mucho más así que nada los viejos hasta que lleguen los viejos ya se pasó el tiempo 2.36 si le dimos una paliza a este rival de diamante y vamos a ver cuántos puntos me da por ganarle a un diamante en racha 18 bueno tendría que haberme dado 20 20 por lo menos pero bueno ya está igual con esto amigos ya está la le hicimos la verdad que contento porque como les digo la meta de cada temporada con la cuenta de Angie es llegar a diamante y lo hicimos bastante rápido todavía quedan 14 días de esta temporada y bueno ya con la cuenta de Angie contento superamos incluso ahora mismo estoy por encima de mi cuenta principal ya no me quedan tropas se me acabó hay que esperar algunas horas para que se vuelvan a restaurar y ahora sí amigos con esto ya me alcanza para desbloquear lanzacohetes genial y bueno no los puedo subir a nivel 4 porque pide 1.200.000 y para subirlo al máximo nivel 1.800.000 así que falta falta bastante por lo menos igual vamos a colocar los lanzacohetes en la base y esto como les digo no me va a ayudar a reventar tropas pero me va a hacer le va a hacer perder más tiempo al rival porque va a tener que hacer más limpieza entonces vamos a colocar los lanzacohetes a ver vamos a hacer un espacio aquí donde está el cañón y 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 ¡Suscríbete!